¿Conoces la regla 30-30? Los especialistas cubanos recomiendan a la población, entre otras medidas, que sigan la regla 30-30, que significa buscar refugio en un lugar seguro si se cuenta al menos con 30 segundos desde la luz del relámpago hasta que cae el trueno. Cuba registra una media anual de 54 muertos por impactos de rayos. Es la primera causa de muerte por fenómenos meteorológicos con 1,742 fallecidos entre 1987 y el 2017. El verano es la estación más mortal del año, específicamente los meses de junio, julio y agosto. Esta etapa es la más peligrosa debido a que el elevado calentamiento del aire en contacto con la superficie terrestre... Busca refugio bajo techo o permanecer en el auto es la opción más segura. Es preciso y de inmediato salir del mar, piscina o río. Si estás en campo abierto, es preciso que te alejes de los árboles. Debes situarte en cuclillas, con la cabeza sobre las rodillas y taparte los oídos. Número 4. No se deben practicar deportes en terrenos abiertos, montar a caballo o hablar por teléfono. Número 5 y no menos importante, no correr con ropas mojadas, ya que suele crearse una turbulencia en el aire que puede atraer el rayo. Número 5 y no menos importante. Número 5 y no menos importante.